En el Salón de la Ciudad Luis Larrealba se firmó el convenio entre el municipio de Pasaje y Gadere S.A., Gestión Ambiental de Residuos, para realizar la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos sanitarios peligrosos. En este acto se contó con la presencia del alcalde del Cantón Pasaje, César Encalada, Guillermo Sánchez, gerente de Aguapaz Empresa Pública, Denise Cajas Arena, gerente de la empresa Gadere e invitados especiales. Andrea Peña, asesora jurídica de Aguapaz Empresa Pública, dio lectura al contenido del convenio. Convenio para la prestación del servicio de gestión integral de desechos sanitarios peligrosos en los pasos de recolección, transporte, tratamiento y disposición final entre la empresa pública de agua, alcalde de aseo de Pasaje, Aguapaz C.P. y la compañía de la BLE y CEA. Primero, comparecientes. Comparecen a la celebración del presente convenio, por una parte de la empresa pública de agua, alcalde de aseo de Pasaje, que en adelante se denominará Aguapaz Empresa. Y posteriormente fue firmado por el alcalde arquitecto César Encalada de Raez, la gerenta de Gadere, Denise Cajas Arena, y el gerente de Aguapaz, Guillermo Sánchez. Posteriormente, Fernando Muñoz, técnico de la empresa, explicó a los asistentes el proceso que se aplicará en el Cantón Pasaje para efectuar la gestión integral en recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos sanitarios peligrosos. Yo quiero reconocer públicamente el profesionalismo que ha tenido Aguapaz en ser muy celosos y muy exigentes para realizar cada uno de los requisitos que la ley actualmente pide. Yo creo que así se deben hacer las cosas. Y claro, esto de que quede abierta, apuesta para otros gestores, indudablemente a nosotros, en realidad, lo vemos como es nosotros, porque entendemos que en este caso la competencia es buena. Lo único que pedimos a los municipios es que nos midan con la misma vaga. Es decir, que todos podamos ser pedidos un tararí contra el cumplimiento de los requisitos legales. ¿Por qué los desechos sanitarios son peligrosos? ¿Por qué es el problema? Los datos del Ministerio del Ambiente dicen que apenas el 80% de los 221 municipios del país tienen licencia en el cargo de los servicios sanitarios. Es decir, estamos hablando de que el 70%, que son casi 140 municipios, tienen todavía botadero de basura. Botadero de basura es donde aparentemente solo llegan los desechos comunes, sin embargo, yo quisiera ver si les presentamos unas fotografías, que eso se me ayuda a los intereses, por favor, Riqui. Porque existen varios municipios que a mí no he estado un sistema de secolección. Un sistema de secolección muy, diría yo, un sistema de secolección. Primero, porque se han cumplido la norma. Como ustedes acaban de leer hoy, cualquier persona que quiera le darse este tema tiene que contar su licencia en el estado para hacerlo. Sin embargo, ustedes, a lo mejor tiempo, pueden ver qué municipios se coge en un camión, donde en ahí nos paran, empiezan a se coger las otras hojas. Otros municipios todavía los tienen, así como en forma mezclada. ¡Gracias! ¡Gracias!